Hoy nos encontramos en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa. El día de hoy nos mueve a una causa muy importante y es apoyar al joven Douglas Cano, un joven que sufrió un accidente laboral desde hace cinco años y lamentablemente está en una cama postrado y el día de hoy requiere de nuestra ayuda. Hablamos un poco de lo ocurrido. Bueno, andaba en una finca cafetalera cerca de mi casa y tuve un accidente donde yo me fracturé la columna y quedé parapléjico y producto de eso me han salido una úlcera en las partes de las piernas y no puedo estar mucho sentado porque si yo me siento me salen más. En el caso de tus necesidades fisiológicas, ¿cómo haces? Creo que tienes una sonda. Bueno, pues esa sonda yo mismo me la tengo que estar cambiando porque como no tengo quien me la cambié y lo tengo que hacer yo. Bueno, pues lo que me gustaría son que me ayudaran en producto médico pues porque esa úlcera me la tengo que estar lavando todos los días pues y uso bastante gasa y esparagrapo. Te contanos Douglas, ¿por qué se da lo de las úlceras? Bueno, pues esas úlceras me han salido pues de tanto estar sentado o acostado porque como no tengo movimiento en los pies me han salido. Acá en casa, Douglas, ¿quién te cuida? Bueno, pues solo yo con mi mamá paso y ella no trabaja porque me cuida a mí. Douglas, ¿hace cuánto se dio esta situación y hace cuánto vivís ya postrada en esta cama? Bueno, pues ahorita ya voy a cumplir cinco años pues en junio, pues estar así parapléjico. Contanos de las cirugías. Sí, me han hecho cinco cirugías, pues tengo una en el estómago y una en la columna y me han hecho pues una cirugía plástica pues para cerrar alguna úlcera que tenía más anterior. Douglas, ¿han venido personas a apoyarte acá? Sí, gracias a Dios han venido pues por Dios, Dios toca los corazones de las personas. ¿Cuál es el llamado que le haces principalmente a las personas naturales, al empresariado, a las personas que tienen la posibilidad, ¿me entiendes?, de darte una oportunidad y que puedas, no sé, de repente ir a Managua a un hospital privado y que te puedan atender, estar ahí permanente mientras pues logras tu recuperación completa. Bueno, pues le hago un llamado si me pueden ayudar pues en gasa, esparagrapo, en sonda pues porque esa sonda me la tengo que estar cambiando cada diez días, recolectora de orina pues y si me pueden apoyar. De hecho, quien te cuida es tu mamá y gastos tienes todos los días pues, también el aporte económico creo que es importante, ¿verdad? Sí, mínimo una caja de gasa pues todos los días porque son dos llagas pues bastante grandes. ¿Cuál es el valor de una caja de gasa más o menos? Ahorita anda como, costando como 500 cordobos acá, sí. ¿Y la gente igual puede venir a apoyarte con, traéndote la gasa? Sí, ya sea, sí, ya sea con una gasa, esparagrapo, jeringa porque bastante como uso jeringa cuando me cambio la sonda. Veníamos hablando de que vos estás pues con la posibilidad, ¿verdad?, de si tenés una recuperación estar en una silla de ruedas. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué trabajo te gustaría hacer? Porque yo creo que podrías desarrollar un trabajo. ¿Qué pensás vos que podrías hacer? Bueno, pues lo primero que me gustaría pues cerrar esa UCI y después emprender un negocio ya a lo que salga, pero primero cerrar esa UCI y después pasar todo el tiempo así en la silla juega. Douglas, ¿qué tanto peso has perdido a raíz de todo esto que estás viviendo? Bueno, pues ahorita ha perdido bastante peso porque la comida que yo, que me tocaba pues era especial, pero como se me hace muy difícil estar comprando, la verdad ha perdido bastante peso pues porque como no tengo circulación en los pies y como no tengo mucho movimiento pues ha perdido, me iban a hacer una operación en Managua, pero como estoy muy delgado no me la pueden hacer, tenía que subir bastante peso. Douglas, regalarnos la dirección exacta para las personas que te quieran visitar acá, ¿verdad? Entonces en San Ramón regalamos la dirección exacta y el número de contacto. Bueno, pues yo vivo aquí en San Ramón, el barrio se llama Carlos Nuñas, acá es la Iglesia Bautista Betel. Mi número es 8911-9060, 8911-9060. Nos despedimos desde la casa de Douglas Cano el día de hoy, esperando el apoyo, esperando la comprensión. Recuerden que es una noble causa, podemos apoyar, todos podemos hacerlo con lo que podamos, 50, 100 Córdobas, 500, 1000, lo que cada quien pueda, lo que esté en la disposición de cada quien. Acá los espera Douglas, pueden contactarme a mi persona o bien a Payaso Dibu, con cualquiera de los dos o directamente puede hacerlo, ¿verdad? Con Douglas Cano. Recuerden, en San Ramón es muy fácil, en la mera entrada de San Ramón, acá pregunta, le van a dar dirección también y en la publicación nosotros dejamos la dirección exacta del punto y el contacto con nosotros o bien directamente con Douglas Cano. ¿Quién ha encontrado un amigo? ¿Ha encontrado un tesoro? Oh, yeah. ¿Quién ha encontrado un amigo? ¿Ha encontrado un tesoro? Oh, yeah.